Los comerciantes de la provincia de Carchi cuentan con un nuevo beneficio. Desde el 1 de junio, quienes tengan RUC o RICE pueden ingresar productos libres de aranceles con la canasta comercial transfronteriza hasta junio de 2021. Los comerciantes accederán a un cupo específico de acuerdo al monto que hayan facturado durante el último año. Entre los productos que pueden adquirir están impresoras, televisores, computadores, productos de aseo, licuadoras, planchas, celulares, entre otros. Para poder acogerse al beneficio, deberán presentar su factura y cédula o RUC en las oficinas de la aduana ubicadas en el Puente Internacional Rumichaca. Con el pago de la liquidación aduanera, ya podrán ingresar al Ecuador su mercancía. La canasta comercial es un impulso del Gobierno Nacional para reactivar la economía de Carchi.